Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. Para apoyarnos, no olvide suscribirse a nuestro canal crítico positivo, active las notificaciones, comente y presione el botón me gusta. Sabes que Alilbrahim Ceyhan cumple años el lunes, 3 de diciembre. Los fans de Alilbrahim Ceyhan, el guapo actor de nuestra serie Emanet, colmaron de regalos a Alilbrahim Ceyhan. Un pintor sirio dibujó y envió imágenes de Alilbrahim Ceyhan y Sla Turcolu. Vemos que Alilbrahim Ceyhan y Sla Turcolu están muy felices cuando miran las fotos juntos. Un amante de Alilbrahim Ceyhan también le dio un rosario. Con el evento de la biblioteca organizado para el cumpleaños del querido Alilbrahim Ceyhan, que es muy aficionado a los libros, se estableció una biblioteca en una escuela secundaria en Denizli y se compartieron sus fotos. La felicidad de los niños se podía ver en sus ojos. Los niños también escribieron cartas a Alilbrahim Ceyhan describiendo sus sentimientos. Permítenme compartir uno de ellos con ustedes. Nos conmovió mucho que pensaras en nosotros. Una vez más, te agradecemos sinceramente, te queremos mucho, adiós, dijo. Alilbrahim Ceyhan agradeció a todos sus fans en su página de Instagram por estos regalos.